Voy a resolver la siguiente integral, integral de x a la 2 tercios de x. Esta integral es directa, es decir, se le va a sumar 1 al exponente. Y en el denominador también se le va a sumar 1 a ese mismo exponente. n en este caso es 2 tercios, entonces a n se le va a sumar 1, es decir, a 2 tercios le vamos a sumar 1, pero también a n en el denominador le vamos a sumar 1, es decir, a 2 tercios en el denominador le vamos a sumar también 1. Voy a explicar con un ejemplo. Dije que le tenemos que sumar 1, pero ese 1 hay que convertirlo en fracción. Vamos a convertir ese 1 a tercios. 1 equivale a 3 tercios, entonces a 2 tercios le vamos a sumar 3 tercios. Y en el denominador también vamos a hacer lo mismo. 2 tercios más 3 tercios es 5 tercios. Voy a ponerlo aquí, va a quedar x a las 5 tercios dividido entre 5 tercios, porque en el denominador 2 tercios más 3 tercios es igual a 5 tercios, entonces en el denominador va a estar 5 tercios. Vamos a transformar esto para que se vea más simplificada, que tenga mayor comprensión. Ese 3 se va a multiplicar por x a las 5 tercios. Hay que sumar la constante c, entonces este 3 se va a multiplicar por x a las 5 tercios y va a quedar el resultado 3x a las 5 tercios entre 5. Más la constante c, esta integral ha quedado resuelta. Más la constante c, esta integral ha quedado resuelta. Más la constante c, esta integral ha quedado resuelta.